Perdón, no lo dije con ánimo de ofender, yo sé que Calle 13 es de Puerto Rico, pero... No, porque... Como República Dominicana, Puerto Rico... No es solo porque están cerca, sino por las cuestiones políticas que... Son como colonias, digamos. No, no, no importa, estamos bien, todo está bien. Bueno, nos vemos.